Me gusta ponerle amor a la comida. Me siento que estoy cocinando para mi familia. A mí me encanta cocinar. Me gusta. Muy perseguido el salvadita. El salvadita es llevado. Un acompañamiento es el pinto, huevo al gusto, y salchichas o queso. Lo que el cliente ya elija. Siempre va a ir el pinto y el huevo. La máscara abre a las 6 de las 6 y media. O sea, estamos aquí, 7 se abre. Estamos abiertos al público y ya todo está preparado.